Y señores, Elianis Garrido generó revuelo al referirse a la relación de Paola Jara y a Jesse Uribe con sus palabras. Hace unos días la pareja de cantantes celebró su primer aniversario, ambios enviaron regalos especiales y por supuesto los de todo habló del tema. Fue entonces cuando Elianis insinuó que ellos ya tenían una relación antes de esa fecha. Es que mientras uno es mozo, amante, amigo con derecho, eso no se cuenta dentro de la relación. Sus palabras generaron todo tipo de comentarios entre los televidentes. Algunos le defendieron la capa y espada mientras que otros le pidieron no hablar de lo que no sabía. Las palabras de Elianis generaron bastante polémicas y señores, y eso hasta fue tendencia. ¿Ustedes qué opinan? ¿Elianis tendrá razón o no? Déjenmelo saber en los comentarios. Los invito además para que nos sigan a través de todas las redes sociales de Vez. Les cuento que estamos en YouTube, somos en Instagram y en Facebook como Marte P. Somos el medio de comunicación más importante de Latinoamérica. Besos.